1-27-51 en Tafi Viejo, vía descendente Partiendo el rumbo, estoy como en CC La Tafi Viejo, vía de Pueblo, atrapada varias tolvas mineras que aparentemente vienen las maquinitas Verón Jujuy son las que llevan Minkers desde Mendoza hasta la planta de Minetti que está en Jujuy ahora van vacías Minkers 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 Minkers